Siempre quise un amor, ay que me quiera bonito Un día te conocí y de ti yo me enamoré Los días fueron pasando y tú estabas cambiando La rutina terminó, lo que el amor construyó Tu miedo al pasado y tus inseguridades Las que acabaron, lo que por ti yo sentía Y todos los malos rasgos, y todas las discusiones Me sumergieron en llanto y hoy me alejo de su vida Me duele pero me voy Dios mío, pura encendida Yo quiero seguir con mi vida Pues aquí yo amo, hoy me duele de Dios mío, pura encendida Yo quiero seguir con mi vida Pues aquí yo amo, hoy me duele de Solo yo te pido que lo cuides de Más Nuestro amor fue hermoso Nos juramos amor eterno Pero todo acabó Siempre te recordaré mi vida Mi consentido Siempre quise un amor Hay que me quiera bonito Un día te conocí y de ti yo me enamoré Los días fueron pasando y tú estabas cambiando La rutina terminó, lo que el amor construyó Fue tu miedo al pasado y tus inseguridades Las que acabaron, lo que por ti yo sentía Y todos los malos rasgos Y todas las discusiones Me sumergieron en llanto y hoy me alejo de su vida Para que no vayas y me alocen En todo mi Ecuador Dios mío, pura encendida Yo quiero seguir con mi vida Pues aquí yo amo, hoy me duele de Dios mío, pura encendida Yo quiero seguir con mi vida Pues aquí yo amo, hoy me duele de Dios mío, pura encendida Solo yo te pido Que los cuides de Dios mío, pura encendida Confirma el robo y el duele de estudio Un saludo para mi gente, la Ioni ¡Allá nos vemos! ¡Jajajaja! ¡Hasta un ratito el produzo!